Ficha técnica de Sonora. Capital Hermosillo. Municipios 72. Población 2.662.480 habitantes. Hombres 1.339.612. Mujeres 1.322.868. Padrón electoral 2.054.296. Lista nominal 1.967.804. Aportación al PIB nacional 2.6%. Las principales actividades económicas en Sonora son la ganadería, minería, pesca y agricultura. Y recientemente la industria maquiladora y de producción de alimentos han tenido auge en el Estado.